¿Sí? En Europa me di cuenta que la gente, veo, yo les digo, ¿ustedes no valoran el matrimonio? Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira, su matrimonio es lo más sagrado. El reconocido cantante colombiano Carlos Vives ha compartido sus opiniones sobre la importancia del matrimonio, tomando como referencia la mediática y controvertida separación de Shakira y Gerard Fiqué en 2022, una ruptura que sigue dando de qué hablar después de año y medio. Vives revela su sorpresa al descubrir que en Europa las separaciones son vistas como algo pasajero, a diferencia de la visión que tienen en su país natal, donde el matrimonio se considera sagrado, especialmente para las mujeres colombianas, utilizando el caso de Shakira como ejemplo, subrayando que para ellas el compromiso matrimonial tiene un valor supremo, justificando así el proceso de duelo que el artista ha experimentado durante este extenso periodo. Me llamó mucho la atención cuando ella, Shakira, se separó de Piqué. Me di cuenta de que para la gente en Europa el matrimonio ya no es tan importante. En cambio, para las mujeres colombianas, para alguien como Shakira, su matrimonio es lo más sagrado. No es simplemente que esté herida por capricho. Comenta Vives. El cantante también resalta que este difícil proceso no solo afectó a Shakira, sino que también cicatrizó a sus dos hijos, Milan y Sasha. Eso es muy duro. Además, se metieron con una mujer que es muy creativa. Agrega, reconociendo que ha experimentado el dolor de una separación en carne propia. Vives destaca la idea errónea que la sociedad y los medios de comunicación han creado en torno a las separaciones, señalando que, contrario a lo que se proyecta, este proceso no es fácil. Para él, fue como volver a nacer, subrayando el impacto emocional que implica el final de un matrimonio. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Maribel Guardia habla sobre los ataques que recibió por parte de su consuegra. En el siguiente video te dejo los detalles. ¡Suscríbete al canal!